Si quieren otra, aplauden a Arte, entonces nos borramos todas las clases por acá. Subir acá es muy fácil. Eso, ilumina, mira, mira. Traga la tulada del disco. Nunca van a caer, Nicola va tirando, ¿no? Voy a llevar otro mayabofo. Perdón si le llegó a alguien. Me parece que al que le llegó debería quedárselo. Ahí va otro, pa. Voy a dejar uno para el suspenso. Pero vieron, digo, veanlo bien para que lo reconozcan y lo compren. Quiero agradecer a todos los amigos que hicieron posible, primero esta producción. El show de hoy creo que casi no entero, la mitad no. A mi amigo Pedro Piedra, mi hermano, que fue el que lo produjo. Me parece que está en la isla Caimán, una cosa así. Al Pedro, a todos mis amigos que ahora presenten. Bueno, voy a presentar a los muchachos la próxima. Y a la gente que trabajó en el disco, la gente que ha trabajado en los videos, mucha gente. Y a todos los que están invitados acá, me imagino que se sienten identificados cuando hablo del disco, de los videos y eso. Y un abrazo a todos los amigos y de nuevo, gracias por estar acá. La que viene a continuación es una que es música. Se llama Mero Munch, que es como el mejor estado al inicio. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!